El ser humano se pudo adaptar a climas muy distintos en todo el planeta. Pero, ¿hay algunas cuestiones que hagan que un país tenga mejor clima que otro? A continuación te invitamos a conocer qué lugares distantes del mundo tienen condiciones climáticas similares. Cuando nos referimos al clima que tiene un lugar determinado, hacemos referencia a las condiciones meteorológicas que tiene en el largo plazo. Los factores que se toman en cuenta son cinco. Temperatura, precipitaciones, presión, viento y humedad. Suele cometerse el error de preguntarse, por ejemplo, ¿cómo estará el clima mañana en mi ciudad? En realidad lo que se modifica día a día es el tiempo. El clima está compuesto por el promedio de ese tiempo atmosférico durante varias décadas. Entre los factores que determinan al clima podemos diferenciar seis. Latitud, altitud, distancia al mar, corrientes oceánicas, orientación del relieve y dirección de los vientos. Gracias a la influencia de estos factores nos encontramos con distintos tipos de climas en el planeta. La clasificación más utilizada es la que desarrolló Vladimir Kipin y que lleva su nombre. Se basa en la observación de las temperaturas, precipitaciones y vegetación. Para determinar cuál es el clima de un lugar, debemos conocer la temperatura media y precipitaciones de cada mes del año y el umbral de precipitación. Es decir, si hay más evaporación o precipitaciones en ese lugar. La primera gran clasificación es en cinco grandes grupos. Diferencia a los climas tropical, seco, templado, continental y polar. Y a cada uno le da una letra mayúscula. Dentro de cada uno de esos grupos tendremos también subdivisiones. Por ejemplo, se diferencia entre áridos, fríos o cálidos. O entre aquellos en los que llueve más durante el invierno o el verano. Así, a las letras iniciales se agregan otras que otorgan más precisiones y se completa la clasificación. De esta forma nos encontramos con lugares muy alejados del planeta que tienen condiciones climáticas similares. Entre los tropicales, por ejemplo, vemos que Guayaquil y Tegucigalpa tienen el mismo clima que Abuya, la capital de Nigeria. También comparten Manila, Medellín y Río de Janeiro. Dentro de los climas secos, Monterrey comparte clasificación con Dakar y Karachi, en Pakistán. Mendoza lo hace con Teherán, capital de Irán. Y Ciudad Juárez hace lo propio con Arequipa, Damasco y Calama. Dentro de las templadas, en un primer grupo vemos que Montevideo y Buenos Aires comparten clima con otras capitales, como Washington DC y Tokio. Si nos vamos a temperaturas más bajas, Ushuaia comparte clima con Reykjavik, capital de Islandia. Asunción, por su parte, comparte clima con otras dos capitales muy distantes, Nueva Delhi y Seúl. Y la Ciudad de México registra el mismo clima que varias ciudades americanas como Guatemala, San José y La Paz. Pero también de otras distantes como Johannesburgo y Addis Abeba. Si nos vamos al clima mediterráneo, no solo nos encontramos con lugares cercanos a ese mar, como Barcelona, Atenas, Roma o Tel Aviv, sino también con Los Ángeles. Finalmente, dentro de los climas polares, destacamos al clima de Tundra, que se aprecia en Puerto Argentino Svalbard y Nuuk, capital de Groenlandia. Por fuera de este recorrido nos quedaron algunos lugares que son más difíciles de encontrar, como el clima alpino de la Rinconada o el Gélido, que está en casi toda la Antártida. Ahora, podemos preguntarnos si algún clima es mejor que otro para el desarrollo de los seres humanos. A esta cuestión se han dado múltiples respuestas, muchas de ellas muy deterministas. Está claro que los factores que inciden en que una comunidad se desarrolle o no son muchos y no podemos quedarnos en la cuestión climática. Sin embargo, podemos tratar de descubrir algunas regularidades. Se puede observar, por ejemplo, que varios de los países más ricos del mundo se sitúan en latitudes altas, donde suele hacer más frío. A contramano, muchos de los países más pobres están en la zona ecuatorial. El autor Robert Kaplan, en su libro La venganza de la geografía, aporta un elemento en ese sentido y sostiene que no es casualidad que las zonas más pobres del planeta suelen encontrarse donde la geografía, gracias a la fertilidad de la tierra, admite altas densidades de población, aunque sin crecimiento económico, debido a la distancia que las separa de los puertos y las estaciones terminales. La India central y el interior de África lo ilustran a la perfección. Allí también aporta otro punto sobre la manera en la que la geografía afecta a los países. Aquellos que se extienden de norte a sur con grandes diferencias latitudinales se encuentran en desventaja respecto a los que tienen una mayor extensión en dirección este-oeste. ¿Por qué sucede esto? A nivel histórico, una difusión tecnológica funciona de mejor manera en una misma latitud, en donde las condiciones climáticas son similares. Así, una innovación en los cultivos puede aplicarse de manera más sencilla en un territorio más extenso. Estados Unidos posee amplios territorios sobre las mismas latitudes y con climas similares. A contramano, Chile posee una evidente desproporción en sentido contrario, lo que hace que nos encontremos con climas demasiado diferentes. Si bien es el ejemplo más obvio, Chile no es el único país con esta característica. ¿Cuáles son los territorios que tienen mayores diferencias en sus latitudes? Para elaborar el siguiente ranking no tomamos en cuenta exclaves ni islas, sino los territorios continentales. El puesto número 10 es para Groenlandia, con más de 23 grados de diferencia entre el sur y el norte. Le sigue Estados Unidos con una distancia apenas superior. Luego continúan India, Australia, Canadá, Argentina y China, que supera los 33 grados de diferencia entre sur y norte. El país con mayor diferencia latitudinal es Brasil, con 39 grados entre sus extremos sur y norte. Sin embargo, se ubica en el puesto 3 de nuestro ranking, ya que se encuentra en ambos hemisferios. Por eso es que deben restarse aquellas latitudes que se duplican, que están tanto en el sur como en el norte. El segundo lugar, entonces, es para Chile, con más de 36 grados de diferencia entre Arica y el cabo Froward. El primer lugar, con una ventaja mínima, es para Rusia, el país más grande del mundo. Si bien están parejos en la extensión norte-sur, en cuanto a la dispersión este-oeste, la distancia es enorme. La diferencia meridional rusa es 154 veces mayor a la chilena. ¿Cuál crees que es el mejor clima para el desarrollo humano? ¿Qué ciudad tiene el clima perfecto? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que te sumes como miembro de un mundo inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos para que sigamos haciendo más y mejores videos. También tendrás acceso a contenidos exclusivos.